¿Qué es la ley de ingresos y el paquete de ingresos? Que apoyen, es lo que espero yo y estoy cierto que así será, las propuestas que haga el presidente de la república. Ese es el planteamiento que yo hago. Por lo demás no espero nada, la verdad. Es otra ya la forma de cómo se vinculan los diputados a los temas presupuestales. Todavía siguen viniendo a decir o mandando a decir que qué quiero. Y yo les digo...